Le voy a robar, en realidad toda esta historia de este programa era para robarle a Nacho la receta del chimichurri. Y ahora la tengo que hacer en vivo, con cartelata la tengo que robar. No hay problema. Listo, ingredientes del chimicap, del chimichurri. Y la base del chimichurri, como todo chimichurri, lleva perejil y ajo. Eso es para arrancar. Vamos a arrancar picando el perejil. Es un manejo de perejil, por lo menos. El rey del chimichurri, le decimos nosotros en el chat, viste, en el whatsapp. Que nos cuente primero, ¿quién es Nacho? ¿Qué es lo de Nacho? ¿Y por qué sos el rey del bajo? Bueno, lo de Nacho es una pizzería, pizza a la parrilla. Y los sábados y domingos, medio día, también hacemos parrilla. Es lo de Nacho. O sea, es pizzería y parrilla el fin de semana de día. Vamos a laburar. Vamos a laburar. Vamos a sacar un poco los cabitos primero. ¿Ya se habla? Así es, mi hermano, que es Facundo, y con él hace ya unos cuantos años armamos lo de facu. Que ya no es una pizzería, sino una hamburguesería con ensaladas y algunos platitos. Hacemos lo que hacemos transparente y vemos mi modo de hacer. Gran lugar lo de facu. Vamos a poner un poquito más. No, la verdad, lo bueno de lo de Nacho y lo de facu es que es una nueva gastronomía. Gente joven, canchera, productos rápidos de hacer. Y además, muy, muy rico. Nosotros hace 40 años que somos parrilleras, cuando se que el otro, la Chismicap la ganó el señor. La Chismicap, sí, es una competencia que se hace ahí en Bocas Abiertas. Bocas Abiertas es una feria, un festival, ¿no? Un festival gastronómico, sí. De todos los restaurantes. De todos los restaurantes del Vasco, más invitados. Creo que has participado también. En un fin de semana creo que pasan cerca de 30.000 personas, un poco más todavía. Y todo el mundo puede competir con su chimichurri. Han venido a chimichurri de Zamora, de Avellaneda, de San Pedro, de todos lados. Pero este es el que gana, ¿eh? Vamos a ver. Mucho perejil. Mucho perejil. En este caso vamos a poner dos cabecitas de Ajo nomás, vamos a hacer un chimichurri como para un asado. Para uno o dos asados, ¿no? Porque vos para... Sabemos que es nuestro primo, ¿no? Porque mucho hablo de Nacho, de Nacho, el primo Nacho. El primo Nacho. Se nota que ahora es el más conocido Nacho que nosotros. Claro. Ahora lo paran por la calle. Che, vos sos lo de Facu y lo de Nacho. El chimichurri, la chimicapa arrancó con nada más que con los clientes. Y después aceptaron que pasen a los gastronómicos y no puedan participar. A ver vos. Y en ese caso me dijeron, te haces un chimichurri. Llamé al local, me fui a buscar un chimichurri. Lo preparamos ahí en dos minutos. Chimichurri fresco. Y bueno, por suerte... Hay tantos chimichurri como argentinos hay, ¿no? Chimichurri aparte se va haciendo. Depende de cada casa. Bueno, pará. Los ingredientes varían. Que a Nachito le dieron el campeonato, el segundo. ¿Lloraban o no? No, no, lo que decía el jurado era que había muchos chimichurri como raros. Viste, algunos tenían pimac picante. Creo que había uno que le habían puesto mango, algo así medio raro. Y ahí fue cuando yo escuché que los jurados dijeron, ¿estamos jugando un chimichurri clásico? Y bueno, ahí tuve oportunidad. Y ahí fue cuando sacó el... Dos ajitos, los aplastamos. Bien, Cristian, gracias. Ajo pelado. Ajo pelado, le sacamos el... ¿Cómo se llama esto, Lucas? El indigesto. El indigesto. Es el cristiano. ¿Tiene algún nombre técnico o no? No, no es el... Yo me lo sé como el indigesto, es el indijor. ¿Qué más nos falta hacer? Las morcillas. En cualquier momento nos vamos a las soles. A ver, tiene un costado para que se estén calentando. Tiene unas morcillas acá al costado. Acuérdense que la morcilla ya está cocinada, así que lo único que hay que hacer es calentarla. Nosotros nos gusta comerla bien dorada por fuera, pero que adentro quede bien jugosa. Vamos a tener que abrir el pudez. ¿Cómo viene el chimi? Venimos bien. ¿Ajo o perejil? Ajo o perejil. Ahí se arranca. Viene bien, despacito. El chimi va bien con los choris, también con el asado banderita, con las carnes. Estoy tirando los fuegos mientras. Bueno, ya terminamos con el perejil y el ajo. Bueno, y ahora está lo importante que le pones ahí. Orégano. Ají molido. Un poquitito. Pimentón. Voy a echar un poquito menos lo que hay acá. Y una pizca de comino. Ahí estamos. Y a esto, Lucas, le voy a poner vinagre, vinagre de alcohol, una parte de vinagre y dos partes de aceite. Ahí también está. Porque viste que a alguno le ponen vinagre de vino. Lo hace el revés. Él lo hace, la gente se las almuela primero y después pone los contipendios. Lo tengo que poner todo junto. Y último, los vinagres y el aceite. Así es. Viste que a alguno le ponen otro vinagre, a alguno le ponen oliva. Este es clásico. Vamos a humedecer todo con el vinagre y le vamos a agregar el aceite. Humedecer con vinagre. Vicky, segundo tip. Mucho perejil, un poco ajo. Perdón, me está faltando un poquito de sal. Vamos a poner entrefina. Y vos, Luquita, lo mejor de tu cocina o de tus recetas? ¿Eh? ¿Y yo? La mano, la mano. La mano, la muñeca. Salvar a las papas a vos y a Robert. ¿Se nota que es el hermano más chico que está agrandado o no? Pero ¿quién le salva las papas siempre a vos y a Robert? Pará, y lo mejor de Robert, su tecnicismo. Sí, sí. Lo de la prolijidad que tiene Robert. ¿Viste? Esas cosas que hace él. Tiene una cosa muy técnica, muy prolija, que la verdad que está bueno. Lo contrario a nosotros. A vos. A vos. Bueno. Mirá que bueno está eso, ¿eh? Voy a agregarle un poquito de pimienta. Aquí está acá la mano. Las vueltitas. ¿Cuánto vinagre, cuánto aceite que le perdí ahí? Este, acá le puse una parte de vinagre y dos partes de aceite, más o menos. Este, se puede decir que puede ser media taza de vinagre. Miren esto, ¿eh? Media taza de vinagre, una taza y media de vinagre. Chimis, bien logrado. Me gustó, Nachito, ¿eh? Bueno. El famoso chimis de Nacho. Pará, porque el chimis, viste que hay muchos que quizás te dicen no, el chimis, mejor tenerlo dos días en un frasco. ¿Qué decís, Nacho? Vamos tirando las banderitas también. Sí, te tiro fuego. Bien. ¿Vos qué decís, Nachito? Así ya está, ya está. Acá está el chimichurri fresco, obviamente. Venga, más días tiene. Esto se lo guarda en un frasco y se puede guardar. Perfecto. Fox torto no que te sabe no лучше. Cao. 这么�요 en una Taza. benché, Nacho. Ya está. Aquí está. Mira, fuerza. Todo ya está. ormo en una Taza. Dos. Aquí está. Gracias por ver el video.